Hola, nos acompaña Juan José Laborda, que es Consejero Ejecutivo de Estado y Director de la Catedra de Monarquía Parlamentaria de la Universidad Rey Juan Carlos. Un placer que estés con nosotros. Muy amables. Nos ha encantado tu intervención en la charla que hemos tenido antes sobre monarquía y democracia y entonces queríamos aprovechar este rato contigo para profundizar un poco en dos temas clave para el desarrollo de lo que luego ha sido la monarquía en España que has citado, que son el contubernio de Múnich y el acta de Helsinki. ¿Nos explicas primero la influencia del primero y luego la del segundo? En cuanto al primero, yo he dicho que hemos tenido suerte, es la fortuna que decía Maccabello. El contubernio de Múnich fue una reunión del Movimiento Europeo de 1962, que se reunió en Múnich representante de todos los partidos políticos entonces clandestinos que luego, unos años después, tendría mayoría absoluta en las cortes constituyentes. Entonces, ¿cuál es la importancia del llamado contubernio, como se llamó el franquismo? Pues que, en realidad, los vencedores y los vencidos en la guerra civil se pusieron de acuerdo. Y en lugar de cifrar la recuperación democrática en la restauración de la república, ciframos la recuperación democrática en la idea de Europa, donde cabían todos, vencedores y vencidos. De ahí el consenso. Y en aquel momento, Rodolfo Llopis, que era el secretario general del Partido Socialista Obrero Español en la clandestinidad, se encontró con José María Ejel Robles, que era el representante monárquico, bajo los auspicios de Madería, de Don Salvador Madería, y entonces el secretario general del Partido Socialista Obrero Español dijo que si hay una monarquía que nos devuelva la democracia, estamos de acuerdo con la monarquía. En aquel momento, don Juan de Borrón no criticó el movimiento de Múnich. ¿Se equivocó entonces? Se equivocó. Se puso en contra de los que estaban aspirando a Europa. De tal manera que la restauración de la monarquía solo tenía una persona, y es la suerte que hemos tenido, que se llamó Juan Carlos de Borbón. Y luego, el siguiente hecho que nos marcó, decías, el acta de Helsinki del año 75, creo. El acta de Helsinki es la culminación de una llamada Conferencia de Paz y Seguridad en Europa, que fue un hecho enormemente importante porque se ponía fin a la guerra fría. Estuvieron Berknev, el presidente de Estados Unidos, que es el momento Ford, pero el acta de Helsinki establece como ideal del futuro los derechos humanos. Y, al mismo tiempo, el acta del Helsinki supone la ratificación de la política de diálogo del gobierno alemán de aquel momento, que era Helmut Kohl y su ministro de Asuntos Exteriores, Walter Schell. Kohl, uno de los, creo, más visionarios de la idea de Europa. Claro. Por lo tanto, en ese momento, ¿qué pasa? Que se ve como posibilidad de salida Europa, por lo tanto, la recuperación de la idea europeísta que había cultivado don Juan Carlos, siendo aspirante a la corona, se pone que es el momento de vigor. Como existe la idea del consenso en que vencedores y vecinos de la guerra civil se pongan de acuerdo, eso es lo que hicimos con el consenso cuando hicimos la Constitución. Y hay que tener en cuenta una cosa que me parece fundamental. El acta única es un triunfo de la política de reconciliación y de consenso que hacen los alemanes. Helmut Kohl, perdón, Helmut Schmidt y Walter Schell. Y Alemania va a tener una influencia decisiva en todo el proceso democrático español. Para empezar. Incluso en que tuviéramos monarquía. Claro, porque cuando el rey Juan Carlos es proclamado rey, ¿quién vive en nombre de Alemania? Walter Schell, que en aquel momento es presidente de la República Federal de Alemania. Los elementos básicos de nuestra Constitución tienen un fuerte componente alemán. Por ejemplo, el sistema de voto de censura, que es calcado. El sistema de las autonomías tiene que ver bastante con el sistema alemán, con el federalismo alemán. Incluso un artículo tan famoso últimamente como el 145 está copiado calcadamente de la Constitución alemana. Por cierto, es decir, que el 155 es un elemento que da garantías a las comunidades autónomas. Porque no es el gobierno el que las interviene, sino que es el Parlamento el que autoriza al gobierno para que intervenga. Pero creo que, y si me permites que hagamos un inciso en este artículo, creo que no está siendo así interpretado por todo el mundo ahora. Hombre, porque en esto hay mucha provocación y mucha retórica en este asunto. Yo, por seguir tu sugerencia, también tengo que decir que el problema territorial de España es en gran medida un problema de los partidos políticos. Ya lo creo. De hecho, además, cuando se redactó la Constitución, se abrió una puerta a que termináramos siendo un Estado muy modelo al alemán, como tú has dicho, que nos inspiramos. Entonces, ¿habría sido cuestión de ir evolucionando de una manera natural? Al Estado descentralizado español, que por cierto, no tiene ningún nombre, porque llamamos Estado de las Autonomías, pero eso no parece la Constitución. Lo que le falta al Estado español para ser un Estado de tipo federal completo es tener una cámara territorial que consiga que las comunidades autónomas se relacionen con el Estado a través de una institución como el Senado. El problema que tenemos es que las comunidades autónomas hoy se relacionen con el Estado a través de los partidos políticos. Y ese es el problema que tenemos. En el País Vasco, cuando el plan Ibarreche tuvimos problemas, pero afortunadamente los partidos políticos, empezando por el PNV, supieron resolver el problema. En Cataluña no. En Cataluña ¿qué ha pasado? En Cataluña ha pasado que ha sido tal la sobrecarga política y territoria que ha caído encima de los partidos políticos, que el sistema de partidos políticos en Cataluña casi ha estallado por los aires. Es que ellos mismos se han quedado como sin salida, ¿no? Porque ahora quien... Y perdóname que siga con este tema. Ahora quien... ¿Cómo se puede encontrar una solución que convenza a todo el mundo? O sobre todo, que todos los partidos puedan vender a sus electores como que han salido ganando. Necesitamos tiempo, fe en Europa y que España parezca como una madre que da acogida a todos los territorios de España. Y es verdad, España no es una jaula para las nacionalidades. Volviendo al tema de vuestro debate, ¿qué papel está jugando en este momento crees la monarquía dentro de la política española? Si es que tiene algún papel importante. Yo creo que el tiempo que estamos viviendo en este momento histórico es un tiempo de símbolos. Es decir, la política se hace a través de los símbolos. Hoy mismo es el día de la mujer, antes se llamaba trabajadora, de las mujeres secas. Todo es un símbolo. Con los símbolos se moviliza a la gente. El rey parlamentario, como no tiene poderes, sino que simplemente tiene autoridad y simboliza a todos nosotros, porque no está con ningún partido, esa neutralidad es una riqueza. Y, por lo tanto, el rey realmente es elemento clave de bóveda de la Constitución. Constitución del 78, que, por otra parte, tiene mucha más fortaleza de lo que piensan los nacionalistas separatistas. Y, por tanto, es lógico que el rey sea el objetivo fundamental de esos nacionalistas o separatistas, porque la república que proclaman... No es una república en sentido estricto del término, un gobierno sometido a control. ¿Qué es lo que es la república? Porque la monarquía era, en teoría, un poder total. La república no. La república era lo público sometido al conjunto. Ahora, ¿qué pasa? Que la monarquía es la garantía de la democracia representativa, por lo tanto, una democracia controlada. ¿Y tú crees que los españoles lo perciben así? ¿O lo perciben más como un símbolo, un relaciones públicas, un adorno? Pero los acontecimientos históricos hacen que los pueblos tomen conciencia del valor de sus instituciones. Y el hecho que, por ejemplo, la monarquía, así en abstracto, haya aumentado su aceptación desde los tiempos finales de Juan Carlos I hasta los tiempos actuales del rey Felipe VI, indica claramente que la toma de conciencia de las adversidades está fortaleciendo y está haciendo que el concepto y la apreciación de la monarquía siga teniendo cada vez más valor. Pues muchísimas gracias, Juan José. Juan José, me haces joven. Por tu intervención en el debate de antes y por estos minutos con la televisión de Foro de Foros. Muy bien. Un placer. Gracias. A ti.